¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar de una de las cartas, hermanos, más populares del equipo de la temporada. No más populares porque sea la mejor, sino porque este Edonaroma va a salir un chingo en sobres. Pero bastante, bastante, bastante. ¿Vale la pena utilizarlo? Vamos a verlo en el video del día de hoy que nos ofrece este Gianluigi Donnarumma. Tenemos 1.96 de estatura que es una de las grandes cualidades de este arquero. Es muy, pero muy alto. Doble 3 estrellas con tipo aceleración, lengthy controlado. Y estadísticamente, este Donnarumma curiosamente no tiene tantas diferencias en comparación de la carta de la Champions. Solamente hay una gran diferencia para ese más 3 de media, que es la velocidad. Se hace un salto muy grande de 59 a 72 para este Donnarumma. El resto de cosas que me gustaría mencionar es que los stats son muy top. El saque, más adelante menciono que onda, hermanos, porque ahí tengo una observación con este Donnarumma. Bueno, play styles para esta carta. Tienes todos los play styles del portero y le meten también la de para con los pies a comparación de la carta Road to the Finals. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Donnarumma. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Gialuigi Donnarumma, Team of the Season, de 95? Me parece que es la media más alta de arquero hasta el momento, ¿no, chicos? De Team of the Season. Deben saber que este tipo de reviews, chicos, de los arqueros van más enfocadas a... Lo saqué en recompensas. ¿Vale la pena usarlo? Para mí sí vale la pena usarlo. Si lo sacaste en recompensas. Es un portero que tiene un solo detalle, chicos. Sobre todo si lo comparo con un Alisson. Con Alisson, que es una carta que también salía mucho en recompensas y que tiene muy buenos links. De una vez me quito encima el detalle. El detalle es el pase. No tiene mal stat de pase este Donnarumma, pero... Noté, de manera personal, que hago mejores pases con otros arqueros. Alisson es uno de ellos. Incluso con Casillas, que desconozco si tiene mejores stats de pase. Tenía una mejor salida balón que con este Donnarumma. Con este Donnarumma llegué a fallar unos pases. No siempre, chicos, pero... Cuando... Hacía un pase que con otro arquero a lo mejor me sentía confiable. Con este Donnarumma. De vez en cuando los perdía. Y eso no me terminó de dejar tranquilo en ciertas situaciones. Insisto, no muchas. Me habrá pasado unas dos, tres veces máximo. Que sintiera que este pase de Donnarumma fuera raro. Es el único detalle que encuentro. Las para muy bien, hermanos. Los balones, obviamente. Hace muy buenas parades. Este pase, por ejemplo, es raro, ¿no? Hace muy buenas parades este Donnarumma. No lo voy a comparar con Alisson. Hablando de... Tiene más reflejo. No voy a hablar de eso, pero... Es más alto que Alisson. Cosa que está rica. Es un portero que... Hablando de otras versiones de Donnarumma. Tiene una gran, gran, gran mejora. Que es el ritmo. Y creo que le viene muy bien a este Donnarumma. Porque siendo un arquero que mide 1.96 o 1.95. Tener esa capacidad de achicar más rápido. Es algo que puede venir bien en muchos, muchos casos. Es un arquero que... Lo he dicho varias veces. Desde FakeTal. Algunas veces me he llevado a topar a un Donnarumma. No recuerdo contra quién fue. Es un arquero que tiene muy buena salida a la hora de salir por los centros en tiros de esquina. Entonces, en tiros de esquina es un arquero que es súper, súper confiable. Digo que es irónico porque en la vida real es medio tonto para eso. Pero en el juego sale muy bien por los centros. Achica muy bien. Hace buenas paradas. Si eres de estar moviendo al arquero en ciertos casos. Cuando creas que el rival te va a hacer un tiro a segundo palo. También es un arquero que siento... Ya saben que todo esto es subjetivo. Que hace muy buenas paradas a segundo palo. A esto le sumas que tiene links del PSG. Por cartas como Dembélé, Zaire Emery. Que salieron mucho en recompensas el día viernes. Y es un portero que tiene una muy buena propuesta de valor. Otra cosa. Sale mucho este Donnarumma. Igual que Alisson. Igual que Cobel. Es la carta que... De las cartas que más van a salir en las mejoras premium y todo eso. Entonces, mi recomendación. Obviamente si lo sacas duplicado. Es una media espectacular para una plantilla de Nazario, por ejemplo. Pero yo sí me quedaría con un Donnarumma al final de esta semana de Liga. ¿Por qué? Porque es un portero que tiene muy buenos links. Es un portero que va muy bien. Ahora, ¿es lo suficientemente bueno como para sentar un portero icono con el cual te sientas y cómodo? Eh, cómodo, perdón. Se llame Casillas, se llame Van Der Sar o se llame Peter Sech. La verdad es que no. Y no es porque no sea malo. Porque no esté... Digo, no es porque no sea bueno. Porque no esté al nivel de estos arqueros. Pero para mí... Eh, aporta más el link de icono. Porque yo utilizo muchas ligas en mi plantilla. Que lo que puede hacer este Donnarumma especial. Que es muy bueno. Insisto. Hace muy, pero muy buenas paradas. Y bueno gente, conclusiones finales de este Donnarumma Team of the Season de 95. Selebre, hermanos, con esta carta. Porque es una review de arquero. Y sé que en la gran mayoría de casos a nadie le interesa, ¿no? Una review de un arquero. Pero la subo porque... Pues tenía los gráficos, lo probé y le saqué los clips, ¿no? No pierdo nada. Es un arquero que yo me lo quedaría en el club. Me quedaría con uno en el club. Ya sea rojo, ya sea azul. No lo terminaría de quemar. Por ejemplo, Liz Melú. Sí, qué malo. Los Liz Melú que tengas. Qué malos, hermano. No vale la pena utilizarlo bajo ningún contexto. En el caso de Donnarumma, es un muy buen arquero. Es un arquero que tiene cualidades especiales, como la estatura. Es un arquero que tiene un gran upgrade de ritmo. Sí, sin ser un ritmo espectacular, pero es un muy buen upgrade de ritmo. Y le viene muy bien a la hora de chicar. Es un arquero que tiene todos los rasgos. Es un arquero que el rasgo de sale por los centros se le nota muy bien. Es un arquero que para mover manual, yo siento que para bien. Es un arquero que tiene leaks con Dembele y con Saire Emery. Y de Mbappé, que fueron cartas que salieron mucho en aquellos sucesos del día viernes negro. Que fue el día viernes 10 de mayo. Qué curioso. Entonces, sí, chicos. Es un buen arquero. Ahora, la pregunta al millón con Allison y con estos arqueros es si son lo suficientemente buenos como para sentar a un icono. Yo creo que si no tienes problema o si no necesitas el link de icono, sí. Yo sí sentaría a un secho o un casillas por este Donnarumma. Pero, si sentar a tu icono implica perder dos, tres diamantitos de química. Yo no lo sentaría por Donnarumma, evidentemente, hermanos. Creo que es mucho más valioso lo que te puede ofrecer el link de icono en esos casos. La mejor manera de escribir a este Donnarumma Team of the Season de 95. Me parece muy sencilla. Es un muy buen arquero, chicos. Creo que es obvio. Es un arquero muy alto. Es un arquero que tiene muy buenos rasgos. Todos los rasgos, más bien. Es un arquero que tiene muy buenas cualidades, sobre todo la estatura, chicos. Y los links. Yo sí me quedaría con un Donnarumma en el club. Por ejemplo, con Cobel no me quedaría con ninguno. Con Donnarumma sí. Y eso que Cobel es bueno. Pero Donnarumma tiene los links. Cosa que Cobel no. O no los tiene tan importantes como este Donnarumma. Entonces, mándalo en SBC como media en la plantilla 92 de Nazario. Lo que quieras. Pero, yo personalmente me aseguraría de quedarme al final con Donnarumma. Porque es un muy buen arquero. Por el video eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.